Cantina dicen por ahí ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! Master Boy ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta ese temita? Imagínate, desde que inicia tiene un chingo de sabor Tiene un chingo de candela ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Cumbia! Master Boy ¡Viene Chuchito! ¡Chuchito, gana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Master Boy Solo para enamorados Enamoradas Grupo Lacer Gracias a los perros de Juan ¿Por qué nos dejamos de querer? ¡Al amor de tu vida! ¡Al amor de tu vida! ¡Legando un tapazo! ¡Al cuyuco! ¡El pene! ¡El bobo! ¡El pico! ¡El huacha! ¡El pie! ¡El huacha va muy bien! ¡No, quizá, Alfredo Vélez! ¡Esta noche! ¡Qué nos pasó! ¡Para la hermosa es media cajete! ¡De repente! ¡Siempre y para siempre! ¡Se será el sonido más del gomso! ¡Será que no! ¡Cómo dice! ¡Nos dejamos de querer! ¡Dícelo, Alfredo! ¡Dícelo! ¡No, no, 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 no! ¡Será que no! ¡No, no, no! ¡Siempre y para siempre! ¡Siempre y para siempre! ¡No, no, no! Es Pepe Borrego, Chongo Beto Malandro, Echarlo, Cuyo Bola, la banda que faltó. Basta Boy. Escúchalo su voz, para tu banda, déjame ver esa belleza. Pero qué hermosas nenas, te estoy viendo nada. Bien, Basta Boy. ¿Qué fue? Vamos y será el perro del mar, nunca morirá los perros del mar. Escúchalo su voz, entre todas las manitas guardadas, una larga de tu vida. Barracalajo, Chobola, Piguillo, Guanchara, Charmín, Corújo, Tiempo atrás. Ya va muy bien, voy para allá mi amor. No sé qué nos pasó. De repente todo esto cambió. Será que será nuestro amor Es el momento que lo llevo Será que será nuestro amor Yo sé si hago ti Será que será Con el chamaco de la plazuela Vete y se paga mejor de mí Vaya de los cristales, vivos en la calle Nos conocimos cuervos Así nos pusimos Vamos, te pones, mamás, son guampinos Quico, choro, la levanta Lucky Master Boys Échale bonito, Alfredo Luque C Viene bonito, Alfredo Viste un tiempo para acá Viano y del Guille anymore Viano, 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 viano Vase un tiempo atrás Quantum TV Pandita TV Mira al amor de la ciudad De los árboles Car tenemos amargamos mientras eso se lo pase Vís漁 conoriados Patitos cachorros Siempre reñaremos Los barrojitos bonitos Alba, muy bien Quático Qué bonitos ojos Y los demás también Y si es Bella y hermosa Tente todo eso cambió Organización Poco Pero Locos Rancharía Positos La que nuestro amor Como sos Erigüeya Y bueno Nenuco También Morito Roque Y todo dice Llambo Rancharía Positos Al Sayanca Será que La familia Romero Yo Producción de Romero Que ellos sentían ¿Cuándo Lupano Junior? ¡Graman de gorditos! ¡Oh! Será que Son lideros activos Se ve ¡Clamo! Todos los chavos De la plazona Tú sentías por mí ¡Ojitos bonitos! ¡Y qué bonito! ¡Párame, pichime, yay! ¡Yé! La banda de canarias ¡Graman de querer! Chica Maravilla Y hoy es escandalosa Toluca ¡Gruppi! ¡Edruso de la distancia! ¡Chicolas! ¡Hijos del Icuatro Sur! ¡Cerros del Mar! ¡Panitos guardados! ¡El nuevo San! ¡Huelca el mismo calacocho! ¡Horla pingüina sin mía! ¡Guachanas! ¡Femino de boxeo! ¡Chamigo roco tomar! ¡Socungo, herronía, spider, ven! ¡Pero atrás! ¡Como no escupe, dominio! ¡Para braya! ¡Pequeño rato! ¡Edramos tú y yo! ¡Nos dejamos de querer! ¡Hace un tiempo atrás! ¡Échale Chuchito, vela! ¡No, no, no! 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 ¡No sé qué nos pasó! ¡El sancho llegó! ¡Eso pasó! ¡De repente todo eso pasó! ¡No, no, no! ¡Dale a! ¡Salditos dice! ¡Apaque nos llegamos! ¡Apaque nos llevamos! El amor que yo sentía por ti 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 El amor que yo sentía por ti